Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, te lo decía hace un ratito, el Centro Provincial de Odontología funciona hace un mes apenas aquí en la provincia y hay muchas inquietudes, hay mucha curiosidad, hay gente que todavía no conoce muy bien cómo funciona y cuál es el tipo de servicio o cómo tiene que acercarse para recibir la asistencia. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mariela Moreno Frank, ella es coordinadora del Centro Provincial de Odontología, matrícula profesional 2437, doctora, buen día y bienvenida. Hola chicos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Doctora, bueno, muchas inquietudes, como decía Ana recién, ¿qué es lo que tiene que saber la gente respecto a este centro de odontología? Bueno, puntualmente aclarar que esto, la inauguración de este centro está dentro del marco del plan estratégico de salud. Bien. Esto trae muchos cambios, toda nuestra población no está habituada a esta modalidad de trabajo y es lo que hace que exista tanta confusión, ¿no? Este centro se inauguró, sí, hace un mes, pero el funcionamiento estaba destinado o está destinado a especialidades odontológicas, específicamente. ¿Esto qué abarcaría, doctora? Esto abarcaría, en este caso este centro tiene especialidades como cirugía de mediana complejidad, prótesis, ortopedia, endodoncia, tratamientos de conducto y odontopediatría. ¿Y ortodoncia, por ejemplo? Ortodoncia se está haciendo en el hospital de niños, pero con pautas específicas de trabajo y de funcionamiento. Todo esto es un esfuerzo importante porque no hay que desconocer que la odontología es una profesión que tiene costos elevados. Sí, sí. Nosotros lo que pretendemos es cubrir todas las necesidades de la población en la medida que podamos hacerlo. Este centro está funcionando con esta modalidad, lo que no implica que los pacientes no puedan acudir por una urgencia. Las urgencias que implican dolor, infecciones, hemorragias, traumatismos, esas son las urgencias odontológicas, se atienden en cualquier centro de la provincia, sea un hospital de primer nivel, sea el centro de especialidades, sea el hospital Pablo Soria, o sea, eso sí tiene que quedar en claro. Pero la población, la demanda espontánea no es la indicada para este centro. Digamos que al centro provincial de odontología deberíamos concurrir quienes estamos derivados por un médico odontólogo o por alguna circunstancia en particular. Pongamos un ejemplo, un tratamiento de conducto. La cirugía, por ejemplo, de las muelas de juicios también entra dentro de estas cirugías de complejidad mediadita, ¿no? Exacto, es de mediana complejidad. O sea, en realidad lo que está pasando, y que es entendible, es una cuestión de que no estamos acostumbrados como población y como sistema de salud pública a trabajar de esta manera. Hasta antes de la implementación del plan, daba lo mismo atenderse en el hospital Pablo Soria o en un puesto de salud. Bien. Cuando lo que se está esquematizando, tratando de lograr, es que los hospitales de alta complejidad, como son el Pablo Soria y el hospital de niños, funcionen con prácticas específicas para la función que han sido creados. Claro. Entonces lo que nos pasa es que la gente va a los puestos de salud pidiendo la derivación. Y no es que ellos tienen que ir a pedir una derivación. En el puesto de salud es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. Ante la demanda. Ante la demanda. Es ahí donde se los educa, se les explica, se les hace un plan de tratamiento. Y la especialidad está dentro del plan de tratamiento. Pero eso lo determina el profesional. Claro, claro. Entonces, el circuito sería, ¿llego con alguna emergencia, supongamos, o con algún dolor en particular, al centro de salud más cercano de mi barrio? El odontólogo del centro de salud debe revisarme y diagnosticar. Y a partir de ahí, si consideras necesario, hacer la derivación al centro provincial odontológico. Exactamente. Exactamente. En realidad, lo que no está claro, pero ojo, a veces no está claro entre la misma profesión. El tratamiento odontológico, y como digo, tratamiento, no es una prestación. No es voy y me saco una muela y me hice un tratamiento odontológico. Tiene distintas etapas. Claro. El tratamiento odontológico empieza sacando los focos infecciosos, enseñando al paciente a higienizarse como corresponde, a tener hábitos que permitan mantener su salud bucal. Todo eso se hace en un primer nivel de atención. La generación de los hábitos, la eliminación de los focos. Recién, cuando eso está estabilizado y bien logrado, es cuando se deriva la especialidad. Cuando ya hay una boca medianamente sana. Porque lo que nos está pasando es que piden hacerse una extracción de una muela del juicio, que no es de urgencia, teniendo toda la boca en malas condiciones, sin conocer las técnicas de higiene, lo cual puede implicar una posterior infección en un tratamiento como ese. Ahora, doctora, yo voy al centro de salud, me revisan la boca, me dicen, no, tenés que ir, y me derivan hacia, en este caso, el San Roque. Yo tengo que sacar un turno para ir, para hacer atenderme en el San Roque, o directamente ya con la derivación me atienden tranquilamente. Claro, justamente, lo novedoso de esto es trabajar en red, de tal manera que, en el puesto de salud del chingo, pongámoslo como ejemplo, si la doctora del chingo detectó que yo requiero una especialidad, va a firmar un documento, porque no es que el paciente vaya al centro. Claro, porque si no, se va a generar el deambule también. Y es que es lo que pasa, el paciente deambula por distintos lugares. Hoy está implementado, también en el marco del plan estratégico, un documento oficial, que es el documento de referencia y contrarreferencia, con el cual el paciente va al centro de San Roque, pero previamente la doctora le reservó un turno, para que ese paciente sepa qué día y a qué hora va a concurrir. Lo que no queremos es la fila a las 4 de la mañana, colapsando el sistema, exponiendo a la población, no solo a temperaturas como las que estamos viviendo ahora, sino a ciertas situaciones de inseguridad. Sí, también. Entonces, lo que no queremos es eso, es solucionar un problema, pero ante un marco de tratamiento integral, no esto de solo una práctica. Doctora, y supongamos, siguiendo el mismo ejemplo, yo voy al centro de salud del barrio El Chingo, el odontólogo de ese lugar me deriva, por determinadas circunstancias, el centro provincial de odontología. Supongamos que se trata de una extracción de la mula de juicio. El seguimiento, el control que tiene que ser después, porque es una cirugía, ya lo habíamos dicho, ¿lo tengo que seguir con los médicos especialistas del centro provincial o vuelvo al odontólogo del centro de salud? Si no hay ninguna complicación o que requiera la especialidad, el seguimiento lo puede hacer en el centro de salud. Lo que queremos es la cercanía. Si tengo en mi barrio, también eso hay que aclarar, hay ciertos barrios, no toda la provincia está provista de odontólogos en todos los puestos. Entonces, bueno, a medida que van surgiendo las necesidades, lo vamos modificando, porque surgió la inquietud de gente que antes se atendía en el centro sanitario, y que ahora se encontró con que en el centro sanitario, como actividad odontológica, no existe más. Entonces, la gente de esos barrios concurre al centro de especialidades. Hay una pequeña excepción, digamos, en lo que es odontología general, porque en el centro tenemos odontólogos que se llaman de diagnóstico y derivación, que no hacen una especialidad puntual, que son los que reciben la gente y la orientan hacia dónde deberían hacerse la prestación. La gente de estos barrios que quedó sin esta cobertura sí puede atenderse ahí y sí le van a brindar esa atención. Lo que no queremos es que toda la provincia termine saturando un centro que tiene otra, digamos, está creado con otra expectativa o con otro pensamiento, no para hacer odontología general. Doctora, en este momento, ¿cuántos profesionales están trabajando en el centro odontológica? Bueno, nosotros tenemos nueve profesionales a la mañana, cuatro profesionales a la tarde, y además están los profesionales de la guardia, que atienden desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente, y los domingos están las veinticuatro horas. ¿Y si tiene que hacer un balance de este mes de trabajo? Bueno. ¿Es bueno, es malo, hay que mejorar cosas? Seguramente siempre hay que mejorar cosas, ¿no? Bueno, en general, teniendo una mirada muy optimista, porque creo que lo bueno de esto es que era algo que no existía, mucha gente, lo que por ahí habría que corregir es esta cuestión de educar, a la gente de cómo manejarse, pedimos que tengan paciencia, que no se enojen, que no se molesten, no es la intención no atenderlos, es la intención organizar nuestro sistema, por ellos. Y en cuanto al balance de atención, se ha recibido muchísima gente, y sobre todo para nosotros ha sido realmente una gran respuesta el tema de la guardia. La guardia odontológica hoy está atendiendo promedio 15 pacientes por noche, con urgencias reales. ¿Era algo que se necesitaba? Era algo que era imprescindible implementarlo en Jujuy, nunca se había implementado en Jujuy con esta modalidad, y era la única provincia que no contaba con una guardia odontológica. Doctora, hoy el jujeño, ¿tiene conciencia de lo importante que es mantener la higiene bucal, o todavía nos falta avanzar en ese sentido de la educación? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Nos falta, nos falta, y creo que ese es el compromiso del equipo de salud. Y entiendan que no hablo del odontólogo, es un compromiso de equipo. Claro. Es un compromiso en donde todo el que participe o forme parte del equipo de salud puede aportar en educación. Es muy difícil cambiar hábitos. Y nuestros problemas de salud bucal tienen básicamente que ver con hábitos y comportamientos. Alguna vez un doctor famoso que fue el creador de una técnica odontológica dijo que la enfermedad bucal no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad de comportamientos, y eso es real. Si bien está causada por una bacteria, pero esa bacteria tiene que tener el hábito, o sea, tiene que tener un ambiente en donde haya una alimentación rica en dulces, en donde no haya higiene, haya un descuido por parte de la persona para que haga daño. Si no fuera así, si fuera solo bacteriano, habría una vacuna, que nos resolvería el problema. Pero el problema diría que depende en un 50, si no es más, porcentaje de parte de la persona, de su autocuidado, de su comportamiento. Así que bueno, nos falta. Bueno, entonces para los chicos, porque como hoy hay jornada institucional, capaz hay muchos chicos despiertos del otro lado, no es solamente un mito que si comemos muchos dulces salen caries. Es real. Es real, absolutamente real, científicamente comprobado. Y no solamente el caramelo, jugos, gaseosas, todo tipo de dulces que ingresan a la boca, en una boca mal higienizada, generan caries. Doctora, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más, desde nuestro lugar, aportar al bien informar, ¿no? Porque ocurre que la gente concurre masivamente cuando no está bien informado, así que le agradecemos mucho este diálogo. No, gracias a ustedes, porque la verdad que es lo que necesitamos, informar a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, ustedes ya saben, entonces, está en pleno funcionamiento en el Hospital San Roque, el Centro Provincial de Odontología. La doctora Mariela Moreno-Frank, quien es coordinadora del centro, nos contó antes en los detalles, lo importante del funcionamiento para que, ante cualquier situación, puedan asistir con esta asistencia médica. Claro, sí, sí, sí. Y hay que hacerse el hábito de ser el día de todos los días.